Nuestro entrevistado de la semana en esta oportunidad es Juan C. Ríos, vamos a conocer de su música a través de Andina Exterio, es algo así como de pop latino, como estilo bonca más o menos, lo que vamos a estar escuchando aquí en Andina Exterio 95.1. Entonces pues le vamos a dar la bienvenida a Juan C. Ríos, que se encuentra ahora en Pereira, un artista que forma parte ya del mundo de la música latina, y bueno, pues bienvenida en este fin de semana a través de Andina Exterio, buenos días. Buenos días, feliz de estar con todos ustedes aquí en Andina Exterio, Juan C. Ríos. Juan C. Ríos, así lo estamos, así como decimos, le estamos aquí cogiendo el hilo y vamos a empezar a conocer de su música, porque pues hacia esta zona de nuestro departamento pues no conocemos muy bien de Juan C. Ríos. Claro, no, Juan C. Ríos es un artista que hace más o menos desde los tres años estaba en el árbol musical, en el entorno musical y artístico, ya en el 2010 lanzó mi primera canción como solista, la cual me abrió pues las puertas a mi nacional, para que una de las agrupaciones más importantes de Colombia me llamara a ser parte de dicho proyecto, y ya en enero he decidido la opción de lanzarme como solista, otra vez yo, que es la nueva producción. Otra vez yo, así se llama esa producción, y Juan C. Ríos ha estado también con grandes, de pronto en conciertos con artistas ya bien reconocidos a nivel nacional, me imagino en presentaciones, en todo esto, y de ahí ha dependido que pues el gusto por la música, ¿cuándo nace este gusto por el género latino? Sí, claro, acá lo que se ha tratado de fusionar es la música, la música del pop latino, que no es de nosotros como tal, pero se le fusionan ritmos autóctonos como es el vallenato, la cumbia, bueno, excelentes ritmos tropicales que lo que hacen es hacer la música más bailable. Y que le da un toque especial para que suene muy bien y que tenga una aceptación ante el público. ¿Cuántos conforman, cuántos se están conformando el grupo, y cómo se llama el grupo, o está únicamente así como Juan C. Ríos? Bueno, no, Juan C. Ríos es una marca como solista, pero entonces tiene un grupo de personalmente capacitados músicos de alta gama de acá del Eje Café Terro, aproximadamente la agrupación está conformada por más o menos 10 artistas en tarima, diferentes instrumentos, siempre todo lo hacemos en vivo, como queriéndoles llevar a la gente un espectáculo bonito para todos ellos. Yo les estaba comentando, no sé si me equivoque, pero he estado escuchando esta canción, este promocional, y tienen como un estilo de toque a Bonca y otras agrupaciones así por esta misma línea, ¿no? Sino que en Colombia, con lo que hemos tratado de hacer diferentes bandas, como son Liguana, como Zumbia, que le de Cafetero, y de Colombia, ha sido mezclar precisamente el pop, pero hacerlo más bailable. Entonces, de ahí, como la esencia, si vos escuchás a Gerau, a Mauricio y Palo de Agua, todos tenemos esa línea como de mezclar el pop con la música tropical, pero está en claro, en todos los días, claro. Está, por supuesto, esta canción que se llama Otra Vez, que es el tema que se está lanzando, y en ese próximo álbum, o en ese, creo que va a ser el primer CD, el primer trabajo, como Juan C. Ríos, ¿no? El primer trabajo. Sí, claro, ¿no? Ya es una producción de ocho canciones, más o menos, para lanzarla en el mes de diciembre, ocho canciones, todas autoridades mías. Y en las próximas, trabajo con los mejores músicos del eje Cafetero, y del norte del Paz, y de Antioquia, precisamente queriendo llevar un producto de calidad y que compita dentro del mercado a nivel nacional. ¿Qué autores vienen en ese trabajo discográfico? No, todas las composiciones son mías, porque precisamente he querido llevar el proceso como cantautor. Es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo, vea. Arranca con toda, intérprete y compositor, Juan C. Ríos. Sí, esa es la idea, llevar música nueva a todos los corazones, siempre sin tocar la obscenidad de la manera que se está tocando actualmente. Pues que la idea es como tener en cuenta que los niños están escuchando todo lo que estamos cantando. Juan C. Ríos, aquí lo estamos escuchando, de fondo, en Andina Exterior, 95.1. Así se llama la canción que vamos a estar entregando completa ya en un instante aquí en las Estereofavoritas como recomendada de la semana. ¿Qué sello va a estar respaldando a Juan C. Ríos? El trabajo como tal se ha hecho independiente, que es porque sabemos que las grandes disqueras del país ahora tienen otra dinámica. Pero que de una u otra forma los diferentes artistas que inclusive han hecho parte de disqueras están retomando sus carreras como artistas independientes porque creemos que también es un movimiento muy fuerte dentro del país. Va como Soliza y va con su propio, ahí sí como dicen, su propia marca y qué bueno que tenga esa aceptación. Y me imagino que ya en lo que dice el eje cafetero ha tenido aceptación la canción, es muy sencillo. Sí, la aceptación ha sido grandísima, perdón, acá en el eje cafetero ha estado sonando muy fuerte. Los diferentes canales han estado programando el video, la respuesta en las redes sociales ha sido altísima. O sea, estamos arrancando y teníamos unas expectativas, pero créeme que el producto como que ha superado esas expectativas porque al final uno mide la respuesta en las producciones de la gente, no en los mismos músicos. Entonces que una persona adulta y un niño te diga, mira, qué chévere la canción, tan bacano el coro. Entonces para uno es algo muy grande. Ahí está la oportunidad. Entonces los medios de comunicación de promocionar a ese gran artista como le es Juanse Ríos. Y aquí en Andina Exterio pues también vamos a empezar a tocar esta canción, una canción bien latina. Y con todo el gusto pues le vamos a, ahí sí como dicen, la vamos a lanzar con toda para que llegue también al corazón de toda la gente aquí de la región y por supuesto de nuestro departamento. Sí, no, muchas gracias. O sea, la idea es poder estar con ustedes más adelante en cabina y que podamos cantar juntos y que podamos hacer cosas bien chéveres. El agradecimiento a Andina Exterio y a Pivo Tabota por el apoyo. Espero poderlos acompañar pronto. Esta es una producción hecha con el corazón para todos ustedes y espero que en su región la sigan programando y en Andina Exterio le sigan dando ese apoyo tan importante que es para nuestra carrera. Y hablando del apoyo también gracias a Diana Montañez que pues ha estado pendiente también en la representación de Juanse Ríos. Sí, claro. Y a mí que ha sido un apoyo súper impresionante en esta carrera porque Diana de una u otra forma lleva el nombre de Juanse Ríos a diferentes regiones del país. Y eso es lo importante que esta representación y que llegue también a los diferentes medios de comunicación y que se conozca este producto. Bueno, hablando de pronto de conciertos, ¿con qué artista se ha presentado Juanse Ríos? Bueno, me he presentado con grandes artistas, bueno, durante toda mi carrera he hecho un proceso de diferentes géneros musicales. Bueno, entonces me he presentado con grandes artistas como los Andragón y Caballero, Pasa Bordo, a nivel de música tropical, pues imagínate con el Combo de las Estrellas, con Nelson Velázquez, también es una gran... y una gran... un gran valor pues de artistas con los que hemos compartido tarima. Ah. Y el hecho de compartir con ellos es como que te engrandece ese proceso que estás haciendo como solista. En días anteriores o no sé si la noche anterior estaba de concierto en alguna de las... en Pereira o en alguna de las ciudades cercanas. Estamos en una norte... en una... perdón, en una finca del norte del Valle, precisamente en un evento privado, pero afortunadamente era gente que yo conocía y que teníamos como esa conexión entre amigos que hace muchos años no nos veíamos, pero ha sido como un grupo de personas que hemos crecido juntos. Entonces se dio esta fiesta, se dio esta fiesta, esta celebración y me dijeron no hay que contratar... y le dijeron al manager mío aquí en el descapitón, no hay que contratar a Juanse, porque Juanse es el que nos va a poner a cabrín para ir a bailar y pues afortunadamente se dieron. Y me imagino la canción otra vez yo sonando muy bien, ¿no? Sí, está muy fuerte, está muy pegada, me da mucha alegría porque desde el niño de tres años hasta el adulto de sesenta y pico, de tenta, está cantando el coro y eso es muy grande para... para un artista. ¿Cómo dice Acapela? Parte del coro, otra vez yo, ¿cómo dice? Ok. Otra vez yo, aquel amigo que tú siempre ignorabas, aquel amante, aquel amante solitario que esperabas. Ese es más o menos el coro de esta de yo. Ahí está la canción, entonces pues nos alegró que hubiera estado aquí en Andina Estéreo dando a conocer este producto y le deseamos todo el éxito. Dice más o menos que para diciembre estará la producción ya completa y si es la oportunidad por acá lo esperamos para entregarle sí a la gente, a nuestros oyentes de Andina 95.1, a todos los chicos, chicas y en fin, quienes escuchan nuestra programación también y que tengan este producto en casa, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. A ti JJ por el apoyo, a Andina Estéreo, a Dianita Montañez por el apoyo infinito y a todo el público espectador de Andina Estéreo. La verdad que es que el apoyo que nos están dando a los artistas independientes, independientemente de que sea mi canción, valga la redundancia, vemos que es muy importante porque los medios de comunicación como que están siendo muy receptivos con las nuevas propuestas que estamos haciendo. Entonces los invito a que programen la canción, los invito a que programen la canción y que sigan muy pegados a Andina Estéreo. Éxitos y un feliz día y para adelante con esa carrera musical y bien, felicitaciones por esa gran canción y que esperamos en una próxima oportunidad contar con ustedes y que demos a conocer cada una de esas canciones y al trabajo completo. Entonces, un feliz sábado, un feliz fin de semana. Muchas gracias, igual a todos ustedes. Feliz fin de semana con Andina Estéreo. Yo soy Juan Cerríos y los invito a que programen mi canción en esta gran emisora. Dios los bendiga. 95.1, ahí está nuestro invitado de la semana, nuestro entrevistado, Juan Cerríos. Y vamos a escuchar completo este lanzamiento. Es otro de los recomendados de las Estéreo favoritas, las 20 de la semana y se llama la canción Otra Vez Yo. Ahí está, Juan Cerríos, nuestro entrevistado aquí en Andina Estéreo, 95.1 FM. Esta es la canción recomendada de esta semana. Esta es la canción recomendada de esta semana. No quiero que sigas buscando amor, no quiero que vuelvas llorando. Tu eterno amigo, tu eterno amor, que sigues soñando en que veas quién soy yo. Dame un beso y vivamos nuestro amor. Aquel amante solitario que esperabas. Otra vez yo, aquel amigo que tú siempre ignorabas. Aquel amante solitario que esperabas. Otra vez yo, aquel amigo que tú siempre ignorabas. Aquel amante solitario que esperabas. No quiero que sigas buscando amor, no quiero que sigas buscando amor, no quiero que vuelvas llorando. Aquel amante solitario que esperabas. Aquel amante solitario que esperabas. Aquel amante solitario que sigues soñando en que veas quién soy yo. Dame un beso y vivamos nuestro amor. Dame un beso y vivamos nuestro amor. Dame un beso y vivamos nuestro amor. No quiero que sigas comoimal. Quedga 입니다 solitario que esperabas deficit de taking. Ideal y ver esto sólo sonidos de amor. ¡Gracias!